Tres Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, sal de rosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña, sal de rosa, y decirte, niña hermosa. Quieren ir. Linda y hechicera, quiere linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa.